Ver origen. Versión 6.7. La opción Ver origen nos permitirá ver cuál es el comprobante que da origen al asiento contable seleccionado. Para esto en primer lugar, es necesario identificar el asiento contable. Para esto debemos ingresar en la opción Ejercicio, que se encuentra en la zona superior del módulo. Se desplegará la ventana de Ejercicios Contables, donde podremos buscar y seleccionar el ejercicio contable. En este caso, trabajaremos sobre el ejercicio 2013 correspondiente a BACQ Platina Sociedad Anónima. Una vez seleccionado, el ejercicio podemos aplicar filtros para listar todos los asientos de alguna fecha o rango de fechas determinadas. También se podrá aplicar filtros para listar sólo asientos que contengan alguna cuenta contable en particular. O los asientos que estén comprendidos dentro de algún rango de numeración determinada. Una vez definidos estos parámetros, podemos seleccionar la opción Buscar que se encuentra en el margen superior derecho y que listará los asientos contables. Identificamos el asiento contable y sobre el mismo presionamos botón derecho y seleccionamos la opción Ver origen. Se abrirá luego una ventana que nos permitirá visualizar el comprobante que da origen al asiento contable seleccionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!